Cuando hablamos de cirugía plástica nos referimos al Dr. Alberto Calvo Quirós, nuestro especialista que está aquí cada semana con nosotros, compartiendo información importante en arte y cirugía. Y aquí está con nosotros ya el Dr. Alberto Calvo Quirós. Gracias, gracias por su tiempo y poder compartir con nosotros su segmento. ¿Cómo está? Hola, Diana. Buenos días. Aquí saludándote. Un nuevo día y ¿qué vamos a hablar ahora? Así es, doctor. Y mire, se nos vienen ya los días de calor. Qué rico empezó a salir el sol y las personas ya estamos listas para prepararnos para el verano, ya que hemos venido de un año entero sin verano. Entonces, la que menos está preparando el bikini, la ropa de baño, pero también preparando el cuerpito que tal vez se descuidó en estos meses del año. ¿Qué alternativas nos ofrece el Dr. Alberto Calvo Quirós para mejorar la apariencia de nuestro cuerpo este verano? Claro, gracias a Dios esta vez sí va a haber playa. Y que haya playa significa que tanto chicas como varones van a estar en su ropa de baño, sus bikinis y van a querer ser bonitas y sin rollitos. Entonces, lo primero es que estamos empezando octubre, casi octubre, noviembre, diciembre. Entonces, hay un tiempito como para que se preparen. Y lo primero que les digo a todos es que si pueden, y como tú que haces ejercicio siempre, hagan ejercicio y cuiden de sus alimentos, ¿no? Es lo mejor. ¿Qué opinas? Sí, claro, es verdad. Pero muchas personas, doctor, no logran los objetivos que desean alcanzar. Claro. Ahí ya viene el cirujano. Y antes de empezar con las cirugías, empiecen con tratamientos como el cavitador, que no es cirugía, son sesiones, y que es para aquellas personas que tengan esos rollitos, como dices tú, localizados, por ejemplo, en el brazo, o por ejemplo, esos rollitos que hay debajo del ombligo, o las cartucheras, o las caderas muy pronunciadas, ahí sirve. Para cosas pequeñas, sí sirve. Van a tener que entrar en tratamiento por un mes o mes y medio, pero les va a servir si es poca cantidad. Ahora, si ya está gordita o tiene unos rollitos más pronunciados, tanto chicas como varones, ya hay que hacer una lipoescultura. Si no es mucho, puede ser localizada, o sea, solo la parte que necesiten, solo adelante, o solo esos rollitos que están encima de la cola, que no dejan que se vea la cintura bonita, o si ya es más, podemos hacer una lipoescultura. Acuérdense que la recuperación es más o menos un mes, y un mes no van a poder ir a la playa, pero como estamos todavía en noviembre, octubre, noviembre, con tranquilidad podrían empezar su temporada de verano en diciembre. Excelente. Entonces, tenemos la alternativa que es en sesiones sin cirugía, y la alternativa que es ya con cirugía. Sí, hay tiempo para las dos alternativas. Si hablamos de cirugías, inclusive podemos modelar el cuerpo, ahora está de moda hacer un símil con la grasa, o sea, esculpir la figura para que parezca que tuviera musculatura. Eso se llama la lipo HD. Queda muy bonito, parece que hubieran hecho mucho ejercicio, parece que tuvieran más horas que tú en el gimnasio, pero en realidad no es así. Sí, pero queda muy bonito y no se nota. Y no se nota, increíble. Eso se puede hacer en personas que, me imagino, están con poca grasa, o usted agarra cualquier cuerpo y le dibuja la zona del six-pack. Se puede hacer en cualquier persona, pero como tú dices, si no hay demasiado, si hay muy poquito, ya no, ya no, pero si hay demasiado, también no queda tan bien. Es un nivel intermedio, pero siempre se puede hacer. ¡Ay, qué maravilla! Estas alternativas, entonces, que nos brinda el doctor Alberto Calvo Quiroz. Escuchó bien, sí, se puede. Sí, hizo mucho ejercicio, pero de repente no tuvo los resultados que estaba esperando. El momento de acudir a la cirugía plástica con nuestro especialista, el doctor Alberto Calvo Quiroz. Doctor Calvo, ¿cómo hacemos para poder contactar con usted y que nos pueda orientar? Escríbanme siempre al correo, yo les voy a contestar con mucho gusto, albertocalvo.com, albertocalvo.com, o a mis teléfonos que ahí van a salir en el mensaje. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y tengan la seguridad que el doctor Calvo siempre contesta. A veces se demora un poquito, pero sí. Demoro, demoro, sí, sí. Siempre le va a dar una respuesta. ¿La recomendación final, doctor? La recomendación final es, ya que estamos cerca del verano, prepárense, hagan un poco de actividad física, tomen mucho líquido con manzano y cuídense, porque seguimos en plena pandemia. Que ahora esté un poco más liberada la situación, quiere decir que estamos pasando, pero ya viene la tercera ola, así que sigan cuidándose. A seguir cuidándose. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un hermoso día. Gracias a ti, Yana, también que la pases muy bien y ya se siente el solcito en algunos sitios. Así es, doctor.